...sangra del ojo, ha sido imparable ese corte, y dice el referee, vamos para el once, ok, es el once, espera la campana, UNEFOR habla por solo 2.22 Estados Unidos, la tarjeta de Don Lava... 10 puntos para el travieso Arce, 9 puntos para Zimpigüe, el travieso solo puede ganar toqueando y lo va a intentar en los últimos 6, 6 minutos de pelea. Esto es un drama absoluto aquí en Cancún, el travieso Arce que prácticamente desfallecía en este combate, está de regreso y puso mal a Zimpigüe en Oncay en el capítulo anterior, es la penúltima llamada, round número 11, de una contienda que ha sido larga, ha sido larga para el travieso que continúa patinándose, sin embargo está esperando el momento para soltar la combinación, esa combinación que pudiera darle la victoria, y esto es un resbalón nuevamente el Amazon. Es un resbalón porque otra vez la luna está mojada y ellos están muy cansados como para firmarse al máximo, ahí están en pelea. Ahí soltando la mano izquierda al travieso, tratando de abrirle brecha para el golpe de derecha, el volado, ese volado que está esperando conectar el travieso, el público se anima e impulsa el travieso, en este round número 11, está esperando el momento el travieso para poder conectarle, cuidado ahí con el resbalón que parecía que llegaba y otra vez, el tercero sobre la superficie pide que pasen a secar la luna, Chevrolet te ofrece precios de campeonato, conoce a las nuevas Chevrolet Pickup que duran trabajando duro, momentos valiosos para el travieso y puede recuperarse el Amazon. La verdad se ha dicha, está en pelea el travieso, no sabemos cómo, esto ha sido un milagro, ha expuesto demasiado el traviesito esta noche, está en la pelea, haciendo el último esfuerzo, en los últimos 4 o 5 minutos de pelea para tratar de lograr lo que parece imposible. Ese corte en el párpado izquierdo del travieso también es una dificultad adicional, ahí se anima el travieso, logra conectar y se agazapa el peleador sudafricano, y empieza a dejar de tirar golpes, otro corte. Y otro corte, la ceja izquierda ya volvió a sangrar ahí, ya es doble corte. Pues otro problema más para el travieso Arce, que se ve ya desmadejado al momento de soltar los impactos, y tremenda izquierda de Zimpibo no calle, acusó recibo del impacto el travieso, sin embargo se mantiene ahí y le empieza a flaquear, la pierna puede ser un calambre también producto del esfuerzo del travieso Arce, que empieza a cojear, salta sobre la punta de los pies, para tratar de mantenerse en estos momentos que están resultando dramáticos en esta contienda, aquí en Cancún. Zimpibo no calle, no se anima también a entrar en el intercambio de golpes, sabedor quizá la razón de que va adelante en las tarjetas y no alias. Zimpibo es tranquilo, el travieso desesperado, cada uno cumpliendo con su destino en la pelea. Ahí va el travieso como un Burel, tratando de encontrar y otro corte también ahora en la ceja derecha del travieso Arce, así que se triplica el problema para el travieso, es un corte escandaloso ahora el que tiene en el ojo derecho el travieso, y ahí está prácticamente sin fuerza el travieso, tratando de encontrar el camino para conectarle la mano. Las fuerzas han abandonado a los dos, pero más al travieso, ahí se mantienen en pie como pueden. Estamos ya en la recta final de este capítulo, el número 11, así que va a llegar la campana, y bueno, va a la izquierda del travieso, lo habrá conectado sin pingüe, ahí está la respuesta del ciudadano, y así termina el 11. Continuamos aquí justamente, en esta pantalla, Eduardo Lamazón. El travieso no va por la victoria, va por el milagro, a hacer en tres minutos lo que no pudo en 33. Suena la campana, señores. Unifon habla por solo 2.22 a cualquier celular. Tiene la tarjeta de Don Lamazón. 10 puntos para sin pingüe, 9 puntos para Jorge Travieso Arce. Quedan tres, quedan tres minutos, vamos, travieso. Los hombres se escurren de sudor de agua, de todo lo que tienen. El travieso va a la casa, tiene que sacarlo todo, tiene que buscarlo, la gente lo apoya, lo está buscando, se le va encima, se desaparece, no calle, y una cinta lamentablemente lo tiene mal. Todos los rounds desde el sexto en adelante han tenido pausas. Y ya Rizzi se va para adelante. Sin pingüe en un calle, quiere medirlo. Entra el travieso, lo hace con izquierda. Sangrante ya, sin pingüe trata de moverse, pero los golpes arriba y abajo ya le están doliendo. Eso es clave de que Jorge, lo que intentó por algún momento marcar abajo, le hacía daño, va caminando hacia atrás. Y otra vez el travieso se trenza, los golpes más duros a Chevrolet. Aprovecha que es tu llenerencia, se llena un increíble precio. Visita a tu distribuidor Chevrolet, da mal a mal. Un golpe, travieso, un golpe, no hay otra cosa por delante, un golpe. Eso es lo que está buscando y la gente vuelve a saltar de sus asientos. Ataca sin pingüe. El travieso cacha bien los golpes, sigue manteniéndose. ¿Con qué fuerza? Patinando los dos, ambos en el cuadrilátero y el referee entra a separarlos. Se le está extinguiendo el último episodio. Uno cuarenta, uno menos. Va saliendo hacia adelante, recibe castigo el travieso. Tiene que marcar golpes a como de lugar, lo tiene que encerrar. Tiene que cazarlo, Eduardo ya. Sí, el reloj es el que dice la última verdad. Se está acabando el tiempo para el travieso, se está acabando su oportunidad. Está sangrante los dos ojos. Vean cómo ya le obstruye la mirada. No puede ver el travieso, vaya valentía. Y entra otra vez por abajo, lo levanta de fea forma. La última, justamente con derecha, Zimpigüe no calle. Que sigue caminando hacia atrás, que sabe que tiene la pelea ganada, pero sigue ofreciendo castigo. Y el travieso se le sueltan los guantes por algún momento. Y va hacia adelante. Recibe de forma lateral a la izquierda. Y otra vez el travieso. Quiere marcar el camino, se mueve de forma lateral, pero no está yéndose hacia adelante. Zimpigüe es el que manda. Vuelve a levantarlo. Ahora con izquierda, y sangrante el travieso del rostro. Otra vez recibe andanada. Y en el rechazo, el último fue de derecha para Jorge. Y Jorge no baja los guantes, pero tampoco ataca la ama. No hay milagro, Carlos. Zimpigüe nunca ya acaricia la victoria. No hay milagro si no se busca. Y lo tiene que buscar el travieso. Zimpigüe sigue mandando y sigue lanzando golpes. Y el travieso ya no se decide. Quiere terminar el combate. Igual sabe que se le está escapando la oportunidad y la pelea. Marca otra vez a la distancia. Suena la luz a Zambar. Esto está acabando. Se lanza el travieso. Le pega Zimpigüe. El destino alcanzó al travieso. El destino lo marca, señores. Levanta la mano Zimpigüe. Se levanta el travieso. Pero la gente asume que esta noche, esta noche ha sido muy complicada para Jorge el travieso Arce. Un efon habla por solo 2.22 a cualquier teléfono fijo. Presenta la última tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Zimpigüe. Y que se está deteniendo como puede, Rodolfo. ¿De qué forma? Vamos a hacer... Tras de 12 rounds, tenemos una decisión unánime. Ladies and gentlemen, we have a unanimous decision. Here are the score total. El juez Alfredo Bolanco vio la pelea 117 a 112. 117-112. Robert González tiene la pelea 116-112. 116-112. Wally Snowball vio la pelea 117-111. 117-111. 117-111 a favor del ganador Zimpigüe Nongkai. Zimpigüe Nongkai, Carlos, estamos aquí. Una triste derrota. Sin embargo, pusiste el corazón y esa característica de siempre de darlo todo travieso. Sí, así es. Me siento un poco aturdido. Pero, bueno, ni modo, perdimos. Vamos a analizar el futuro, vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar, vamos a ver el video y vamos a ver qué pasa. Se gana y se pierde en este durísimo deporte travieso. ¿Qué habrá hecho falta para poder salir con la victoria? Yo creo que me ahogó el calor, me preparé en el DF, en el frío, y el calor me asofocó. Me sentí cansado, sin fuerza. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar con mi promotor, con mi empresa, a ver qué dicen. Vamos a ver, Dios dirá. Ahí están las palabras del travieso Arce. Lo dejamos ir a descansar y justamente lo que decíamos, Carlos, precisamente el calor fue un factor fundamental. El travieso después de cinco rounds estaba vacío. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.